Hola muchachos, bueno, hoy me mostré mi facha y hoy ya me vestí porque me voy a maquillar, medio, no sé, voy a ver qué invento, pero miren, uy, escuchen este tema, mirá, mamisita es Pedro Oso, después Luzito y estas botitas que ya las vieron, pero que es, ahora en un ratito voy a hacer un baile de bachata, entonces los tacos siempre agarpan y quedan mejor para los bailes, miren este pelo ahí, así todo mojado, me encanta como me queda, pero bueno, ahora me lo voy a secar y me voy a maquillar, miren esta carita natural, ponle papel, ya sé bueno, ahora me estoy pasando esto que es para tipo tapar las ojeras o, no sé, ¿viste el coso naranja? Bueno, ese recién me pasé base, ahora me estoy pasando corrector, ok, termino, a ver ahora corrector y rubor, ah, creo que así se dice, no sé bueno, ahora me voy a hacer el delineado famoso, viste, que se hacen todas acá abajo y después lo siguen arriba, pero el delineado como que lo hacen abajo, no entiendo, pero bueno, lo voy a hacer de azul, el azul con brillo y sin brillo mira, me puse azul y ahora me voy a poner el azul con brillo, o sea, para que marque más ay, me encantó gente, me encantó, o sea y quería agradecerles de corazón por los 4.200.000, que es una banda, así que, o sea, es rapidísimo lo que estamos creciendo, así que nada, muchísimas gracias gente, los amo un montón y a seguir metiéndole pila a los locos gracias gracias